En uncomo.com hoy te enseñaremos cómo hacer una tarjeta de felicitación en tres dimensiones muy divertida. Para ello necesitarás un folio DIN A4, una cartulina, colores, rotuladores, pegamento y ticleta. Y doblaremos el folio por la mitad. Desdoblaremos y doblaremos por la otra mitad. Ahora tendremos que hacer unos cortes con las tijeras. Haremos un corte más o menos a esta distancia. Y doblaremos de este modo. Igual por el otro lado. Haremos otro corte justo aquí, en la mitad de este triángulo, hasta más o menos la mitad del camino. Ahora doblaremos igual que antes. Primero un lado. Y luego el otro. Una vez tenemos estos pliegues, ahora tendremos que desdoblar. Y aquí nos quedará la cabeza para que la rana quede en tres dimensiones. Tendrás que tener mucha paciencia e ir doblando cada pliegue hacia afuera, de esta manera. Ahora doblas hacia afuera y marcas estos pliegues. Primero uno. Y luego el otro. ¿Veis? Ahora ya tenéis la boca hacia afuera. Haremos lo mismo con los dos ojos y con la parte de arriba de la cara de la mano. Una vez doblados todos los pliegues hacia afuera, nos quedaría así. Ahora con un rotulador, marcaremos un punto en el centro del ojo, de esta forma. Abriremos y dibujaremos los ojos. Al cerrar, se verían perfectamente los ojos. Así. Y ahora con colores, pintaremos la zona. Hemos pintado y decorado nuestra rana. Nos queda de esta manera. Y antes de volverla a plegar, nos aseguraremos que los dobleces están bien marcados. Los de la cara. Y los de los ojos. Y podremos doblar otra vez. Ahora abriremos y pondremos pegamento en todos los lados, menos en la parte donde está la cara de la rana. Pero solo en este lado de aquí. Una vez pegado, lo apartaremos y cogeremos la cartulina. La cartulina la doblaremos por la mitad. Y ahora, lo que nos queda hacer es poner pegamento en la parte de detrás del folio y pegarlo en la cartulina. Lo pegamos, haciendo coincidir esta línea del centro con la línea del centro de la cartulina. Y ahora, como que la cartulina queda muy grande, recortaremos haciendo un pequeño marco. Así nos quedaría la postal. Y ahora solo nos falta escribir nuestro mensaje. Nosotros hemos escrito feliz cumpleaños y en el interior una divertida frase. Si quieres ver tu regalo, tendrás que darme un beso.